bienvenidos a caballeros 5 soles mi nombre es topaz el día de hoy estamos en la sección promesas digitales tendremos una invitada de lujo el día de hoy está con nosotros andy de la bióloga dice cómo estás muy bien muy bien muchas gracias por aceptar la invitación a promesas digitales el día de hoy estará conmigo entrevistando mi compañero marcos cómo estás excelente también quiero recordarles si es la primera vez que están en caballeros 5 soles que dejen tu follow para que podamos crecer y nos ayuda mucho a mantener este gran proyecto para comenzar la entrevista andy platícanos qué fue lo que te gustó de caballeros 5 soles para aceptarnos esta entrevista antes que nada este cuando me mandaba visité un poquito su canal de youtube para ver qué que hacían entonces justamente vi que tenía una entrevista con la chica de maíz botante y pues es ahí que yo usamos lo que hace y dije oh vaya que impactaba y ya vi que hacían una pequeña sesión que hablaban justamente de tipo de divulgación en este caso el mío es biológico también vi de una de que hacía cine entonces y se me hizo como muy impactante quedan ese espacio y pues darnos a conocer un poquito de lo que hacemos sí no pues muchas gracias por aceptar andy y bueno nos quisiera empezar a preguntarte qué es lo que te llama la atención de la biología porque hacer una cuenta dedicada a divulgar la biología nos puedes contar un poco sobre esto pues supuestamente ya casi va a ser un año que ya andaba un día en facebook y estaba checando una publicación se ya se me olvidó de qué pareces estaba leyendo y me di cuenta que estaba malo o sea que tenía una buena de gente que lo veía y estaba malo que estaba diciendo entonces dije cómo la hago cómo la hago fichilla si soy como muy penosa en el sentido de estar comentando y digo no que casi de nada estás mal no sé qué entonces este pues un día literalmente estaba acostada ya a la noche eran como las 12 de la mañana y dije y si hago mi cuenta de divulgación se me vino la mente con esa cosa que había visto en facebook y le estuve pensando y le estuve pensando incluso se lo dije a mi familia que qué opinaba y pues ellas decían no pues y hazla y si como que me costó un poquito por lo mismo que soy un poco tímida entonces ya qué hago qué hago y pues ya un día me decidí y la hice la hice y fue como una semana que no subí nada y hasta que hubo un momento que una amiga iba a hacer examen de admisión entonces hice un tema de las células y fue el primer tema que subí en mi página y así se quedó con temas que la gente se le dificulta mucho en la biología ya que me he conocido a mucha gente que dice que la biología es muy compleja muy complicada y yo siento que si le explicamos o sea de una algo sencilla yo digo como que la gente se le queda y pues ya velo al lado bonito de la biología que no es feo excelente tengo una pregunta en dos partes la primera sería ya concluiste tus estudios o aún estás cursando alguna materia y lo segundo sería te ha costado trabajo calendarizar tu contenido o sea voy a mandar esto para instagram o para otra red social te ha costado trabajo estar pues desarrollando tu contenido diariamente sí yo todavía sigo estudiando voy en mi segundo año en biología sí también como que falgo muy de mi página porque ya es que apenas soy estudiante no sé todo o sea hacerlo o sea todavía no sé lo básico de lo básico de la biología es como que sí me costaba y ya con este segundo año y estoy viendo más cosas y pues ya también cuando no tengo nada de escuela pues estudio y así también me ayudo con mi página y de las publicaciones que me comentas pues soy muy constante bueno no es tan constante pero todas mis publicaciones van a insta es como la página donde nació la bloga dice tengo facebook y ahí casi no subo nada me cuesta mucho es porque no el público de facebook es muy difícil es como que yo misma me desanimo y no ya no subo nada y justamente este año entonces sí me cuesta un poquito eso de ser constante ya que como ya estoy en la escuela ya voy pues inicial a la escuela ya no he subido nada y como que siento feo pues ya esperemos este me echaron con las pilas y sobre todo muchas gracias por tu contenido de la verdad ahora que hemos estado investigando más pero que si aportas mucho y sobre todo pues explicas a través de conceptos fáciles pues a todos aquellos que no somos biólogos entonces en ese sentido yo te quisiera preguntar cuál es la distribución de temas que o sea con la que te organizas o sea porque ven un poco tu cuenta pues vamos a hablar de tele celular sobre biodiversidad entonces no sé cómo organizas los temas que va de los cuales quieres hablar o sea es el que más te gusta o el que consideras más fácil de que los demás lo entiendan o consideras que es por otro criterio bueno pues yo los temas como significaciones lo que hago bueno la meta de este año pues que sigues empiezo este mes pongo todos los temas que yo pienso o me gustaría hacer aquí lo tengo también aquí me lista aunque últimamente como yo voy en esta en escuela pues inicial me doy cuenta que hay temas que me explican y yo no entiendo entonces como ahí mató o sea estudio ese tema y acuerdan al estudio a la hago como una publicación así lo que no sabía pues ya se explicó a los demás y una sencilla justamente esto que dices de los temas este esto de las células pues ya lo conté de mi amiga así estudiaba también si veo que está en tendencia a algo que justamente hace unos meses fue de la ley de esta de los animales pues es una aplicación y pues ya dependiendo de los temas que veo que hay en tendencia justamente en tic en hay una tendencia de encanto entonces a mí me gusta mucho esta película y la genética es algo que me encanta entonces dije imagínate combinar una película que te gusta con la genética es que muchos les complica las leyes de mendel y pues lo fusionen entonces lo que yo hago es que si tengo dudas en la escuela lo aplico si veo algo en tendencia lo aplico y si veo que alguien las personas que me sigue tiene una duda de algo también hago publicación para que todos estemos contentos excelente tiene cierta diversidad que es lo importante no para mantenerte vivo en las redes sociales activo platícanos un poquito sobre la biología como tal muchos conocemos la de secundaria la de prepa así es cuando tú entras a la carrera o cómo van modificándose en la licenciatura ah no justamente qué bueno que topas este punto ya que desde el nivel básico de la que nos enseñan de la biología está el tema de la evolución y todos nos han enseñado que la evolución es lineal incluso nos han dicho que los humanos evolucionamos de mono y no o sea yo justamente antes de que estuviera biología yo seguía pensando de que los humanos veníamos de mono hasta que ya me metí a la biología y justamente me vi que no que justamente la evolución no es lineal jamás jamás ha sido lineal y que los humanos tampoco como venimos de mono entonces es como que algo muy impactante como van cambiando las cosas de que desde que lo ves en lo básico te dice una cosa ya cuando lo estudias te dicen que no es así y pues también en lo básico te enseñan que eso o sea las plantas en células y animales entonces todos tienen como ese punto de ah la biología solo estudia eso y no o sea la biología estudia todo 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 aquello que tiene vida y como pues ese ese elemento como eso funciona en el ecosistema de hecho pues aquí tengo a los hongos que los hongos casi no nos vemos en la escuela que es la básica y es algo como que muy importante ya que los hongos hacen algo muy 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 esencial para la vida humana y también este sí cambia demasiado la biología hoy también hay muchos elementos químicos para que la biología y la química van de la mano entonces yo no sabía eso honestamente yo no sabía que la biología y la química iba de la mano y cuando me metí dije oh diablos me di cuenta que sí me gusta sí totalmente yo creo que tocas el tema creo que es algo que como tú dices desde la preparatoria o la secundaria creo que es se toca de un tema general ¿no? pero creo que ahora que te explicas y gracias a tu cuenta nos damos cuenta pues justo que la biología es algo mucho más complejo y pues que requiere más procesos ¿no? igual y bueno me preguntaba un poco relacionada con eso que es por qué te decidiste por biología bueno por bien explicaste un poco por qué bueno tus pasiones pero ¿qué fue lo que te llamó exactamente a la carrera? ¿por qué no química o por qué no ecología dentro de esta rama de las diversas ciencias? ¿por qué biología? bueno yo desde pequeña tengo la idea de biología de que pues yo crecí en una familia donde veíamos documentales mi papá era muy apasionado en los documentales de animales de hecho en un canal en la chile no sé si diga así había un documental de animales que peleaban en animales o sea una langosta peleaba con un saposo pongamos y pues a mí como que me daba muy cabeza como se daba eso y pues si yo afortunadamente pues tuve un papá que le gustaba mucho ese tipo de documentales y desde ahí fue como que mi pasión a mi mente los animales se ven muy cool luego este conocí a mi maestra de genética que ella fue la que me dijo sabes que la genética es lo tuyo la biología es lo tuyo quédate aquí y pues ella vio como un potencial en mí y pues me dijo anímate a las olimpiadas de biología ¿no? yo como de no yo no yo siempre he sido como de no o sea no gracias evito todo ese tipo de cosas pues yo siento que soy muy mala en lo que hago y ya como que me decían no anímate anímate y ya me metí a las olimpiadas no sé si es bueno o mal lo que quería en la estatal entonces me di cuenta que ya eran cosas muy avanzadas de biología y yo había quedado ahí en las estatales y siempre dije esto es lo tuyo y pues ya es así me decidí por biología y jamás jamás en la vida tuve como que me llamaba la atención la ecología la química no yo siempre estuve fija en biología desde que tengo que ocho años y pues estamos ya aquí excelente retomando un poquito lo de la biología ¿cuál es tu parte de toda la biología en lo que llevas de tu carrera? ¿qué es lo que más te gusta? ¿qué tema en específico dices este realmente me apasiona lo suficiente para que quizás más adelante me haga una especialidad una maestría sobre ello? vaya es que yo soy muy indecisa un día te puedo decir me gustan los hongos al día siguiente te digo me gustan los monos y al día siguiente te digo la quimitita el año pasado tuve hongos biología de hongos y dije ¡ay no! los hongos son los míos los hongos no los conocí o sea ¡voy qué opinas! y pues tengo mi obsesión con los hongos luego tuve metodología de la investigación y dije ¡oh! esto es lo mío la investigación es lo mío y mi tema es de los monos capuchinos y dije aquí me quedo en los monos y justamente pues tengo genética es como que mi idea desde pequeña dije ¡uy! la genética es lo mío y estoy viendo mutaciones y es lo que más me llama la atención de la genética que son las mutaciones entonces estoy pensando en este momento que puedo combinar la genética puedo combinar la genética con los hongos o con los monos incluso tal vez en el siguiente año ya diga ¡ay no me gustan los hongos! me gustan los pulpos entonces es como algo un poquito chistoso ya que soy muy indecisa entonces todavía no sé qué es lo que me apasiona bueno sí sé lo que me apasiona pero no sé cuál es mi camino todavía y pues todavía me faltan años entonces como que todavía me siento un poquito tranquila sí estoy tranquila como dices creo que lo importante es como que el tiempo y la que haces y me parece excelente que te apasiona ese tema de la genética es igual muy interesante y pues mi pregunta fue un poco relacionada de la mano porque bueno todos subimos lo que vimos durante 2020 2021 que fue la pandemia justamente ¿no? y bueno estada por un virus ¿no? entonces una de las características que sé bueno es que es un ARN ¿no? entonces ¿cómo fue tu experiencia? bueno primero que nada estudiando en línea porque bueno el empezar la pandemia pues como que fue un gran vuelto para ustedes entonces las ciencias experimentales estudiar desde casa y no poder entrar al laboratorio de clases y bueno ¿cómo fue su percepción acerca del coronavirus? todo lo que vivieron porque creo que ustedes sí debieron de haberlo analizado de una forma más concreta ¿no? la diferencia de otras profesiones sí es algo que hoy batallamos bastante no voy a mencionar en qué universidad voy porque pues no quiero ser linchada pero pues lamentablemente cuando yo me metí a biología pues estaba todo esto de la pandemia entonces pues tenía cosas que pues todas las veía en YouTube de cómo se hace un cultivo lo vi en YouTube cómo se hace lo del ADN lo vi en YouTube entonces técnicamente todo lo que pues necesitaba así en físico no lo sabía entonces lo que hacía pues yo para YouTube me la pasaba viendo videos y hacían mis culturitas y justamente que ya voy a la escuela en físico cuando tuve mis prácticas yo me quedé en plan pues tenía una aguja y yo me quedaba con ¿cómo se usa esto? o sea no sabía y con lo mismo que les digo que soy mi pelota pues me quedaba callada y yo nomás veía cómo los demás hacían las cosas y yo de ¿cómo ellos saben? y yo no es como decir pues si tú investigaste, tú investigaste que YouTube haga algo y pues ya ahí me ven sacando mis notitas para que funciona esta aguja y pues es algo que sí me ha costado pues lamentablemente lo más bonito bueno lo más básico de esto lo ves en el primer año de biología de cómo se cultiva pues yo no lo sé todavía afortunadamente en este tipo de mundo que es la divulgación he hecho amigos y pues ellos me ayudan ya que son un poquito más grandes que ellos entonces tengo esa ventaja entonces espero que este año ya pueda ser lo básico básico y digo que sí me ha costado además de que había unas maestras que decían pues con YouTube, con YouTube estudien y yo de ¿cómo es eso? y sí es lo que no me ha gustado de este ámbito y yo pensé, yo pensé que si volvíamos en físico a la escuela pues nos iban a enseñar lo básico de ah bueno les enseño cómo ocupan esta aguja y pues no, nos dicen no, eso ya lo debieron de haber sabido y yo de amigos estaba en línea, ¿cómo? y sí es lo mío y es muy feo todo este ámbito pero al menos ya estamos en físico a la escuela y ojalá sigamos así sí, totalmente, es importante y bueno, vas a ver que conforme sea más presencial te vas a optar mejor sí, ojalá sí, es complicado lo de estar viviendo en pandemia tu licenciatura hay muchas cosas que tienes que vivirlas que tienes que aprenderlas de mejor manera y la práctica es el maestro como dicen muchos y a veces pues obviamente la práctica virtual no es lo mismo pero como bien nos comentas esperemos que la pandemia siga bajando y puedas terminar todo lo que resta presencialmente ay sí, ojalá ahora vamos a la parte más sobre ti ¿qué le gusta a Andy hacer para desestresarse? estar, obviamente que aún continuamos desgraciadamente a algo en pandemia entonces, ¿qué te gusta realizar para, no sé, métodos de ocio? platícanos un poco sobre ello pues, últimamente me va a dar pena que escuchen esto pues últimamente me la paso acostada porque pues yo soy muy como le echo muchas ganas a la escuela y justamente acabo de salir de exámenes entonces soy como de un 10, un 10, un 10 entonces pues yo estudiaba todo de día y de noche de día y de noche y pues no o sea, no pegaba el ojo en todo el día en toda la noche y pues ya terminan mis exámenes entonces lo que hago es que ya estoy en mi cama ya no hago nada me siento muy cansada entonces hasta con el teléfono me agota como no he dormido bien pues la luz me molesta un poquito pues eso es lo que hago y aquí, tan en ese ámbito pues me gusta mucho ver videos de vlogs de gente estudiando me gusta ver videos de, bueno, documentales de hongos o algunas de genética me gusta mucho ver películas con mi familia especialmente si sos de Disney y pues estarla con mis amigas en Whatsapp en Instagram es lo que hago no solo tiene una vida social de pan activa sí, totalmente yo no te preocupes porque creo que yo hago lo mismo o sea, creo que soy una persona que igual le gusta estar en su casa solo a pesar de que ya haya pasado la pandemia ya hay empresas presenciales pero no te preocupes creo que si concuerdo mucho estar en Insta o TikTok o redes sociales que pues justo mi siguiente duda va un poco con esto ¿cuáles serían tus creadores de contenido preferidos o por los cuales tú te identificas o sea, tanto con tu cuenta personal bueno, de divulgación como en temas personales ¿quiénes dirías que son tus inspiraciones? bueno, este, yo en mi cuenta de divulgación pues tengo una imagen de que solo pongo cosas de divulgación entonces en el ámbito personal tal vez las personas que siga es como muy pero me gustan mucho las cuentas de Yuya no puede siempre el hecho de que hace maquillaje no, me gustan como que los tonos que ocupan como esos tonos cálidos es como una cuenta que a mí me gusta me siento cómoda bueno, yo soy mucho de tipo entonces todo lo que sirve es de tipo en divulgación ay, Dios mío llevo mucho las cuentas de la página de Biosciencia Wild es una página que vaya hace contenido muy, muy bonito muy llamativo también afortunadamente hice una colaboración con la chica de Conquistando la Ciencia que es de las páginas que a mí me han encantado si no la conocen en serio les digo que la vean es una página muy, muy visual te llama mucho la atención es el contenido que hace me gusta mucho el contenido que les digo de Maris Mutante el de Cúmulo Científico el de de Colten no sé cómo se pronuncia pero es también de Astronomía Física ay, es que son muchas y si no los digo me van a quemar bueno, se van a dejar conmigo me gusta mucho el contenido de vlogs haciendo cosas de mis plaquetas de cosas del channel de todos mis amigos y si no los mencioné una disculpa pero todos los amo hacen contenido muy bonito y creo que ya el de Chico de Fungi Manía hace un contenido especialmente de hongos y pues sí afortunadamente lo conozco aunque sea así en pantalla y me siento muy muy feliz de que este mundo de la divulgación me haya dejado amigos y amigos que amo todo lo que hacen su contenido es muy bonito y esas son las páginas que más me gustan excelente excelente ahora sí que estamos concluyendo Promesas Digitales Andy platícanos un poquito en qué redes sociales te podemos encontrar bueno este tengo Facebook no me sigan ahí porque no subo nada honestamente así amigos los digo tengo Instagram que es la bióloga dice y también tengo TikTok que estoy como la bióloga dice o Andy la bióloga dependiendo y pues sí ahí pueden encontrarme excelente suscriptores agradecemos mucho también que si aún no están suscritos a las redes de Caballeros 5 Soles aparecerán en pantalla y que dejen su perspectivo follow y obviamente que sigan a nuestra invitada del día de hoy si quieren conocer un poquito más sobre el ámbito de la biología obviamente también podrán encontrarla en un conversano en el Mictran que tendremos más adelante podrán saber más a detalle ese temario va a estar muy interesante Andy muchísimas gracias por haber estado con nosotros a nombre de Marcos y su servidor Topaz agradecemos mucho que estén con nosotros en Promesas Digitales nos vemos en la siguiente emisión bye 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 bye